hola qué tal mi gente hermosa cómo están las paredes del baño y la división de vidrio de baño es un tema que me lo preguntan todos los días sol cómo hago para que las paredes de mi baño y la división de vidrio de baño cómo hago para quitarles esa grasa ese jabón pegado esa cal esas manchas hoy te voy a regalar dos rutinas una rutina que va a ser de limpieza general cada semana o cada 15 días o dependiendo el trajín o el tráfico que tenga tu baño y la otra que es súper sencilla y que va a ser la diferencia en menos de cinco minutos cada vez que salgas de bañarte vas a pasarle el escurridor es una tarea que no vas a hacerla tú sola cada persona que se bañe en tu baño va a ser esta tarea solamente es ponerse el cronómetro en la cabeza y vas a ver cómo se siente la diferencia de las paredes de la división de vidrio de baño que los cinco minutos los vas a agradecer tu baño de ahora en adelante va a parecer como baño de hotel y lo más chévere es que tú puedes hacer los productos con los que lavamos el baño esas recetas te las dejo en la cajita de información te doy la bienvenida a dulce y natural me presento mi nombre es sol y aquí vas a encontrar muchas ideas y muchos tips de limpieza para tu casa ven ven y acompáñame vamos a comenzar con la rutina que podemos hacer semanalmente cada 15 días o cada mes dependiendo el trajín que tenga tu baño este jabón lo preparamos aquí en el canal te lo voy a dejar en la cajita de información y en el primer comentario este jabón te sale súper barato pero eso sí poderoso contra la mugre aquí estoy utilizando esta esponjita que es de lavar platos no no es con la que yo lavo los platos pero estoy utilizando la parte más abrasiva eso sí amigas esta limpieza como no la vas a hacer todos los días cuando la vayas a hacer hay que restregar firme pero yo te aseguro que con la otra rutina que te voy a regalar esta tarea no va a ser tan dispendiosa como como actualmente te pasa vamos a darle por dentro por fuera firme con el jabón y con la esponjita amiga ponle entusiasmo a la cosa pon música y vas a ver que limpiar la división de vidrio de baño de tu baño y las paredes no tiene por qué ser tan traumático no hagamos de que se vuelva una pesadilla ya restregué la división de vidrio de baño y ahora la estoy enjuagando pero te estás dando cuenta que enjuague la esponjita estoy enjuagando pero le estoy pasando la esponja otra vez la esponja no tiene nada de jabón pero yo no quiero que vayan a quedar manchones y me aseguro con la esponjita ahí le eché un poquito de jabón a la tacita porque voy a lavar las paredes hay varias maneras para lavar las paredes si tú quieres con esponja o si tú quieres con escoba dependiendo como estén las paredes así son los implementos que vas a utilizar la escoba es chévere porque la limpieza se hace rapidita pero si tú eres muy minuciosa hazlo con la esponja enjuagamos enseguida le estoy pasando la mano pero no le puedo pasar la mano a toda esa pared entonces me ayudó con una mopa enjuagamos otra vez y pasándole la mopa nos aseguramos de que no van a quedar residuos de jabón en la pared este murito también hace parte de la pared mira le pasamos la esponja chin 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 enjuagamos y ahora ya que está todo enjuagado mira lo que voy a hacer amiga este trapo y este aparatico este escurridor son milagrosos estos dos implementos te van a ahorrar muchas horas muchos minutos a futuro de que estés dándole y dándole a las paredes a la división de vidrio de baño amiga y esto escurrir las paredes y la división de vidrio de baño eso no te echa mucho tiempo te digo que ya yo ya me he vuelto una experta pasándole el escurridor y el escurridor cuando termino de bañarme no lo paso yo sola cada persona que se bañe aquí en este baño le pasa a la división de vidrio de baño el escurridor a las paredes no les digo porque si no les da un soponcio ay mami como así que le voy a pasar el escurridor a las paredes bueno esa esa tarea la hago yo a las paredes mira a esta tarea y te aseguro que las próximas lavadas de baño van a ser súper rapidita porque la idea es no durar tanto tiempo dándole dándole al baño y así queda el baño mira las paredes bonitas la división de vidrio de baño espectacular y si queremos que siempre esté así te voy a regalar una rutina súper fácil súper sencilla y esto es lo que utilizo para lavarlo el jabón que preparamos aquí en el canal una esponjita y la tacita solamente y el escurridor cuando ya enjuagamos la división de vidrio de baño y las paredes una cosa es que yo te lo diga y otra cosa es que tú lo veas mira cómo queda la división de vidrio de baño y bueno aquí te voy a mostrar la otra rutina esta es la rutina que yo te digo que puedes hacer cada vez que salgas de bañarte esto no te va a echar ni cinco minutos te lo aseguro y si te echas más de cinco minutos me cuentas en este atomizador tengo un desengrasante ese desengrasante lo preparamos aquí en el canal y si tú quieres la receta de este desengrasante para hacer esta rutina de limpieza de cinco minutos en la división de vidrio de baño y en las paredes de tu baño házmelo saber en los comentarios te vas a sorprender de lo fácil que es hacer este desengrasante y otras alternativas que tengo por ahí para mostrarte sin gastar tanto dinero y de una manera súper fácil barata natural que no te va a afectar la salud en el momento en que estés utilizando estos productos rocías el producto pasas el escurridor siempre debes de estar secando el escurridor y este es el resultado como te dije una cosa es que yo te lo diga y otra cosa es que tú lo veas fácil rápido sencillo y con productos que haces ahí en tu casa quiero que veas lo que hay detrás de la división de vidrio de baño mira cómo se ve todo transparente amigas espero que estas dos rutinas de limpieza te hayan gustado y que se las compartas a tres amigas vas a ver que les va a encantar que no se nos olvide que cada perro y cada gato callejero no son callejeros porque ellos quisieron ser callejeros ellos son callejeros porque una persona que los abandonó si está en tus posibilidades de darles algo de comer o algo de beber hazlo tal vez sea lo único que reciban ese día y si ves un animalito un perro un gato herido en la calle y no lo puedes ayudar por favor busca una persona idónea que lo pueda socorrer así como respetamos a los seres humanos a los animales también debemos respetarlos les mando un abrazo bien cariñoso pero eso sí bien bien rompe costillas chao y que dios me las bendiga chao y que dios me las bendiga chas y que deos me las bendiga Gracias por ver el video.